Una y otra vez Tu cabeza vuelve a pensar en él No le dejes irse, no Oyes voces sin control Voces que dicen que Él lo superó y te tocó perder Te tortura sin razón Ya no las oigas, por favor Solo escucha mi voz Porque aquí estoy yo Pronuncia mi nombre El tren pasa una vez Y prometo que Que Te llevaré conmigo aquí A sitios donde él No quiso ir No temas al amor Enténdelo Él no soy yo Dibujaré sin dudar La paz En tu mirada Frágil como el cristal Él solo fue dolor Y enténdelo Él no soy yo Él no soy yo Él no soy yo Noche tras noche ves Como su fantasma Como su fantasma Vuelve otra vez Te olvidas que me tienes tú Él solo es un déjà vu Pido escucha mi voz Porque aquí estoy yo Pronuncia mi nombre El tren pasa una vez Y prometo que 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 Te llevaré Conmigo aquí A sitios donde él No quiso ir No temas al amor Enténdelo Él no soy yo Dibujaré sin dudar La paz En tu mirada Frágil como el cristal Él solo fue dolor Que entiéndelo Él no soy yo Él no soy yo Él no soy yo Solo escucha mi voz Porque aquí estoy yo Pronuncia mi nombre El tren pasa una vez Y prometo que 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 Te llevaré Conmigo aquí A sitios donde él No quiso ir No temas al amor Enténdelo Él no soy yo Dibujaré sin dudar La paz En tu mirada Frágil como el cristal Él solo fue dolor Y entiéndelo Él no soy yo 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 Él no soy yo